Estuvo a punto de perder la vista tras la brutal golpiza que recibió nada menos que de su propio maestro, según le contó a sus padres. Este adolescente de 14 años asegura que bromeaba con sus compañeros cuando entró su profesor de comunicaciones Hernán Ramírez Fuertes. El docente pensó que se burlaba de él y le tiró una cachetada tan fuerte que su cabeza se estrelló contra la pared, según asegura. La agarró y le tiró así, así agarrándole con fuerza y arroventó su ceja. Los 42 alumnos del segundo C del Colegio Ricardo Palma en Atevitarte fueron testigos del hecho. El profesor les dijo a todos que callaran y sin avisar a los padres se llevó al alumno a un hospital. Me dijo que no digas nada y te voy a ayudar en las notas. Indignada, su madre asegura que se enteró días después debido a la amenaza del profesor, quien lejos de arrepentirse, le ofreció dinero. Sí, el profesor me dijo, yo te voy a dar todo, cuánto quieres yo te voy a dar para que le hagas curar su ojo, para que le quiera sano. Lo que es peor, los alumnos aseguran que no sería la primera vez que los agrede. ¿Qué les dice? Que eres serrano, que yo soy más que tú, yo tengo dinero, ustedes no. ¿Y qué le ha hecho tu compañera? Le ha roto el palo de la escoba en la cabeza. ¿Y a las niñas qué le hacen? Dejar el pelo. Aunque buscamos al profesor, no pudimos ubicarlo. Sin embargo, el director del colegio, Ricardo Palma, dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna queja contra Hernán Ramírez. De recibir la segura, procedería como corresponde. Si hay algún informe o alguna queja, el día lunes estoy convocando a las comisiones encargadas de ver temas de maltrato a los estudiantes. Padres de familia exigen la expulsión del profesor del colegio. Padres de familia exigen la expulsión del profesor del colegio.